No me imagino deseando que pierda la selección al fútbol, o que le vaya mal a la Argentina económicamente, o que haya problemas graves. Él estará penetrado, habrá internalizado, pertenecer a un país imperialista, en donde sí se puede hablar de institucionalidad, de equilibrio de poderes, y donde no importará si hay un periodismo hegemónico, porque habrá una clase social suficientemente elevada que puede, con su pensamiento claro, debatir y establecer una democracia, y gobiernos en donde se puedan debatir políticas de bienestar general. Sería más o menos como Estados Unidos, que juega la democracia internamente, relativamente, pero digamos sería el paradigma, nunca hay golpe de Estado, apenas pasa algo raro, las cámaras se convocan y hay juicio polido, hay un equilibrio de poderes, igual ellos tienen un tema con el jury, con el gobierno de los jueces, que acá no tenemos, porque los jueces tienen como una tradición muy especial, pero, digamos, critican el chavismo, en los lugares donde ellos practican el imperialismo, critican que haya movimientos populares que necesitan anclarse. A mí me gustaría que a Kirchner no le hubiera sucedido a Cristina, me hubiera gustado que hubiera habido una alternancia, pero reconozco que frente al arco opositor que hay hoy, y que debería ser más rico que hace cinco años, no la hay, no la había. Entonces, esto es lo que produce, son los plebiscitos, y lo que produce la agresión imperialista en los países periféricos como la Argentina o Venezuela. Claro. Paragán. Yo ayer me fui muy orgulloso de estar acá, porque pensé, más allá de que podría no haber estado acá, pero, digo, en la televisión pública hacía muchos años que no pasaban cosas así, un debate realmente libre de ideas, rico, interesante, con gente inteligente, con gente interesada en llegar a descubrir de qué se tratan las cosas. Saber qué está pasando. Un debate con mucha honestidad. Y nada, veo acá, no sé, a Sirven, si es verdad que es Sirven, si es verdad que estaban en Twitter, no sé si Sirven existe, o si su Twitter es verdad. No, poniendo en este lugar de penoso, de pobre Cox, trabajando en un diario donde nunca hay un debate, y colocándose en un lugar de juzgar cuánto debate hay acá, desde ese diario que justamente obtura cualquier posibilidad democrática, ¿no? y donde cada vez que hablan de democracia lo hacen de manera hipócrita. Así que me... No, y está claro que a nosotros nos interesa mucho también, digamos, esa posibilidad de seguir enriqueciendo con gente que piensa distinto, pero que está dispuesta también a una discusión. O sea, tiene... No es menor, porque, por ejemplo, hay muchos debates vitales que están absolutamente silenciados, porque a los que presuntamente establecen la agenda, esos debates no les convienen. Pero este tema puntual, ¿a qué le llamamos democracia? Yo me acordaba de Alfonsín, en el 83, con la democracia se come, se cura, se educa, y no se comió, ni se educó, ni se... Y después, en todos los años que siguieron, no revisamos ese concepto, y no existe una sola forma, de democracia. Acá hay un... Yo creo que es un virus que tenemos que detectar, y es que hay muchos dispositivos en los medios concentrados que hacen que creamos que solamente hay democracia cuando hay neoliberalismo. Y a cualquier cosa que se salga de las recetas clásicas y de los poderes fácticos centrales del mundo, se le llama dictadura. Si no podés comprarlo o venderlo, no sos libre, o si no te pueden comprar o vender. Y aparte, me parece que una de las discusiones también centrales a las que nos lleva el debate de ayer, justamente es, ¿para qué sirven los debates? Y el requisito... O sea, no importa, o sea, yendo al comentario de Sirven, no se trata de ganar o perder, de matar o a morir, se trataba de un grupo de personas respetables, respetuosas, con nivel, discutiendo ideas. No, no existe mucho en la tele. Nos llama la atención, porque en general, a lo que estamos acostumbrados a debater en tele, son dos personas hablando al mismo tiempo, y cada una de lo que quiere. Acá cada uno, me parece que ayer, por ahí lo mejor es que cada uno dijo lo que... Claro, pero no al mismo tiempo, o sea, lo que dijeron al objeto, pero no al mismo tiempo. Yo creo que diste el clavo, me pareció en uno de los conceptos, cuando dijo, se lo dijo a Cox, lo conservador, que quiere mantener el statu quo, los medios, cómo están, y el progresismo, que hace cambios. Eso plantea la diferencia de las democracias, del criterio. Y voy a hacer una pregunta casi, es abstracta ahí. ¿En qué lugar hoy estaría Cox en la Argentina? Bueno, yo creo que está tratando de ubicarse. Si tuviera que actuar él, como militante ciudadano, ¿en qué lugar estaría? No, como periodista, digamos, también. Yo estoy seguro de que... Parece una pregunta brillante, Orlando, y yo creo que la única respuesta, Cox estaría en el lugar que siempre estuvo Cox. Él estaría en el lugar que estuvo ayer. Yo creo que ese es su lugar. Y él está convencido de eso, y me parece bien que se hacía, porque él tiene una concepción de la democracia, que yo creo que distingue, cierta concepción un poco primitiva, que circula mucho en América Latina y además, porque somos democracias jóvenes. Que es la gran dificultad que hay, en distinguir lo que es la democracia del gobierno. La democracia es de alguna manera una concepción en la cual podemos llegar a tener disenso y demás, pero se supone que es estable, está garantizada por la Constitución Nacional, en cualquier país. Muchas veces cuando uno escucha cierto discurso un poco fascista, un poco así resentido, para esto queríamos la democracia, o sin democracia estábamos mejor, todo ese tipo de argumentaciones que a veces a uno le da mucha bronca escucharla, en realidad lo que hay es un fenómeno de gran ignorancia, no se distingue que uno puede estar protestando contra un mal gobierno, pero la democracia no es la culpable de que existan determinados problemas, sino que es un problema que tiene que ver con lo administrativo, con lo legislativo, con la justicia, uno de los grandes problemas en la Argentina, que todavía es una de las grandes deudas que tenemos. La democratización del poder judicial. Exactamente, yo me atreví hace cinco años, en un artículo en página me atreví a decir que era hora, hace cinco años, estaba llegada la hora de que se empezara a pensar en declarar en comisión a todo el poder judicial en la Argentina, barajar y empezar de nuevo. Todavía me encuentro con abogados y jueces que me condenan por haberlo dicho. No hay otra salida. Mirá, hay tres cosas, me parece a mí, que la Argentina todavía nunca pudo resolver. Uno es el tema de las policías, las malditas policías que son casi una constante en todo el país. Se resolvió en gran medida el fenómeno de las fuerzas armadas, con una gestión como la que tiene en este momento, para mí una de las mejores gestiones en defensa que es la de Nilda Garré. Pero las policías no se tocaron, generalmente, estarán de acuerdo con eso. Y el otro tema, por lo menos uno de los temas, el otro tema es el poder judicial. Y estos son problemas de la democracia. O sea, van dos temas que anotamos. Son problemas de la democracia, no necesariamente de los gobiernos. Está bien, no, pero digo, por lo menos el poder judicial es un poder independiente del Ejecutivo y la llegada es indirecta. El tema es la policía. Eso sí depende del Ministerio del Interior y del Poder Ejecutivo. Y realmente podría ser que hubiera un déficit en ese sentido y que no se corrigió nada de lo malo que se ha hecho y de lo pésimo que tiene la maldita policía, que no es de la provincia solamente. Y con la que quisieron poner ahora la metropolitana, de ahí, cartón lleno. Señores, tenemos que cerrar este debate, lo tomamos para el próximo programa, quedó abierto, pero ahora el señor Churnos, que nos tiene que...